Me gustan tus ojos para que sean el café de mis mañanas Me gusta esa voz pa' que me digas que me amas Solo con ver tu sonrisa me reinicias la vida Me gustas porque tú estás hecha justo a mi medida Tú me gustas para que en la calle siempre nos viendan la mano Para que tú seas quien ponga la música en mi carro Cualquiera quiere ser tu dueño, yo quiero ser tu esclavo Tú me gustas para no solo en febrero regalarte rosas Para pasarme la vida besando tu boca Y sé que aunque estemos viejitos te seguirás viendo hermosa Tú me gustas para que el padre me diga Puede besar a la novia Y que vive el amor con Pacarín Puro río Roma abierto Y allá Tú me gustas Para que en la calle siempre nos viendan la mano Para que tú seas quien ponga la música en mi carro Puro río Roma abierto Cualquiera quiere ser tu dueño, yo quiero ser tu esclavo Tú me gustas Para no solo en febrero regalarte rosas Para pasarme la vida besando tu boca Tú me gustas Y sé que aunque estemos viejitos te seguirás viendo hermosa Tú me gustas para que el padre me diga Puede besar a la novia Tú me gustas Tú me gustas Gracias.